Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Comenzamos el día de hoy gente con Coscu Que ha hablado sobre su enfrentamiento con Dalas en un pasado Y como todo esto le afectó en su momento Diciendo que lo que más le duele no es tanto lo que hizo Dalas Sino lo que hizo con las comunidades de streamers que no lo conocían a él Ya que cada vez que entra a conocer a personas nuevas Solo tienen esta referencia de que es un violín Por lo que causó Dalas Los comentarios son como si fuera el programa un hijo de p*** Y a mi eso me hace un poco de ruido Porque literalmente ustedes están viendo quien es la persona Que salió a decir que yo era tal y que yo era cual Ya se ve quien es la persona que difundió toda esa fake news Toda esa noticia que claramente no tiene sentido No tiene una denuncia, no tiene ninguna forma de probarse Y es muy fácil hablar Es muy fácil hablar, pero es muy difícil probar en esos casos Yo puedo salir a hablar de que tal Si yo quiero ser controversial, no sé, salgo a decir No, tal me mató el perro Yo no tengo más un perro porque me lo mató tal Yo siento que me da un poco de pena Lo fácil que por ahí es en Twitter Afirmar algo tan grave Afirmar algo tan grave como eso Y obviamente me hace ruido, viste Me hace ruido porque digo Que paja boludo que un chabón Que literalmente tiene problemas con todo el mundo en internet Y que ahora está demostrando que tiene problemas hasta con su propia gente Inventa para boicotear la velada Sobre mí Y no para de inventar sobre mí Y pone en duda a la gente que no me conoce Porque yo sé que la gente que me conoce Siempre va a saber la clase de persona que soy yo Aventaría Coscu que lo que más le afecta de lo que hizo Dalas Es la referencia que tienen las personas nuevas sobre él Y que no lo conozcan por sus buenos actos O los videos virales que tiene Sino por esta mala fama que le ocasionó toda esta serie de videos Pero que ponga en duda a la gente que no me conoce Obviamente me afecta mentalmente Porque a mí me encantaría que La única versión que la gente tiene sobre mí es Este es el que dice Buenardo El que dice God ¿Entendés? Como diciendo Bueno, te puede parecer un pelotudo Pero yo si a la gente le parezco un pelotudo No me molesta para nada Me parece re normal No me ofende en lo absoluto Ahora Que la gente piense que yo soy una persona ¿Entendés? Que se puedan llegar a creer Esa venta de humo absoluta Esa estupidez Esa aberración Ya eso es otro nivel Y convivir con eso A cualquier persona que tiene Un gramo de decencia Le molesta, boludo Porque Amigo, una cosa es que te digan Vos sos un boludo O los chistes que hacés vos son malos Y otra cosa es que te digan Vos virales con una persona O sea, la gravedad De eso Es muy alta Alguien en el chat le diría Coscu de por qué no le pone Una denuncia a Dalas Si esto le está afectando tanto Y él comentaría Que no perderá el tiempo Porque ahorita Él está otra vez Recuperando visibilidad Y Dalas por el lado contrario Está en decadencia Con todo lo que está haciendo Con la criptomoneda Y los problemas Que está teniendo Con la comunidad ¿Por qué no lo denunciás? Porque yo creo que En algún punto Él está esperando Que yo lo denuncie Y que yo me prenda En el jueguito Y de nuevo No es algo que a mí Me afecte el día a día Yo, como les digo Estoy por anunciar Algo muy grande con Nike Cada vez tengo más marcas Cada vez tengo más cosas Porque yo sé Que el país El lugar donde estoy Kik y demás Saben quién soy Y saben de mis valores Saben que hace 12 años Que streameo Y siempre estoy igual Y hago lo mismo Y me manejo Con un lenguaje Que es un lenguaje Que tuve siempre Ahora Si yo estoy en ascenso Y la otra persona Está en descenso ¿Por qué le voy a seguir Dando de comer? ¿Entendés? ¿Por qué me voy a estresar Con algo que yo sé Que literalmente No tiene sentido en mi vida Y no debería tener lugar? Lo único que a mí Me hace ruido O me molesta Es por ahí Cuando llego a comunidades Que no me conocen Y que lamentablemente Lo único que tienen de mí Es que digo Buenardo Y que un español Que nunca en su vida me vio Inventó No sé cómo llamarle Rumores sobre mí Hizo 5 videos Sobre cosas Que nunca dije Que nunca hice Que nunca pasaron Etcétera Etcétera Y bueno ¿Qué opinan ustedes Sobre esto? Y por otro lado Gente ¿Se acuerdan que hace unos días DJ Mario Tuvo una polémica En la Kings League Con uno de los brasileños Ya que se estaría burlando De la derrota De su equipo Y también se metería Un poco con su novia Que se encontraba En muy mal estado Por todo lo que estaba sucediendo Haciéndole el siguiente gesto Y bueno De Grefg Quiso tomar venganza Por parte de DJ Mario Tras lo ocurrido Con el brasileño Que además de todo lo que hizo Se estaba haciendo De víctima Post partido Y sin que él Se diera cuenta Mientras estaba en directo A punto de transmitir Uno de los partidos De su equipo De Grefg Se le pondría Atrás de él Y le haría el gesto Que le hizo a Noé Espero que no sea Ahí El capítulo final De este proyecto Ahí Kings League World Cup ¿No? Es un proyecto Mucho orgullo Agradecer ahí Todo el mundo Que está apoyando Fortaleciendo Y este clip Sería muy viral De manera inmediata Por toda la controversia Que ya habríamos visto En un pasado Y de Grefg Tuvo la oportunidad De pasarse por el stream De Ibai Explicar un poco Por qué hizo este gesto Hacia el brasileño ¿Me vas a meter en un lío? No, no, no Hay opinión dividida ¿Vas a tirar la piedra? No, no, no Sigue en respuesta ¿Vale? No, no De hecho yo ya he dado mi opinión No, que es broma Coño Ese gesto que haces De llorar En el stream de Gables Qué viral se ha hecho ¿No? Qué rápido ¿Pero eso es para DJ O para Gables? No, va a ser para DJ Cabrón Es porque él se lo hizo A Mario y a Noé Y entonces se lo hago a él Ah, se lo haces a Gables Claro Se lo hago a su gente Y a su directo Ya tiene bastante DJ Como para entonces Tocarle la polla Pues estaba el chat dividido Una cosa es Decirle a DJ Que no le robaron tanto Que le puede joder Pero bueno Lo estamos diciendo Bueno, aprovechando el momento Que estamos con Ibai También hablaría De cómo fue su experiencia En el video de MrBeast Ya que estarían hablando Con él Para que no publique el video El 13 de Julio Que es precisamente Cuando se hace la velada Y se cruzarían así como Dos eventos Muy importantes Para esa misma fecha Y están hablando Entre ellos Para ver si hay una posibilidad De poder cambiar La fecha de estreno Del video de MrBeast Ya he llegado Ya he llegado del video De MrBeast Lo veréis En teoría El 13 de Julio La verdad Que tanto Rubius Como yo Estamos intentando Que no sea el 13 de Julio Porque como sabéis Es la velada del año Sería una Que coincidiese Las dos cosas Además En teoría Van a venir a la velada Tanto Sprint Como 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 Quackity Como Rubius Como bueno Todos los que estaban por allí Por el video Ha sido una experiencia Inolvidable Solo os voy a decir Que estuve muchas horas Encerrado en un lugar Pero hice el reto De MrBeast Sin dormir Bueno He conocido a mucha gente Muchos streamers grandes Que ni siquiera Les tenía ubicados Estuve también con Speed Que la verdad El tío está igual de zumbado Que los TikToks Estuve mucho con Con Kaizenat Y hubo un momento Que nos sentamos En una esquina Hablar de Hablar de Kik Y de Twitch Pero vamos Que estaba KSI Logan Paul Ludwig Estaba Pokimane También por allí Me sorprendió Que alguno de ellos Me conocía La gran mayoría Evidentemente No tenía ni idea De quién era Pude sacarme Una foto con MrBeast Estuve hablando Un poco con él Y ya veréis Una cosa que he grabado Junto a él Porque me ha propuesto Un reto Para mi canal de YouTube Y bueno Ya que Ibai Mencionó a Kik También Sandra Skin Hablaría de que Ya Kik cerró Un contrato De un español Bastante grande Y seguramente Se ha anunciado Esta o la próxima semana Y se rumorea mucho Que puede ser The Gre O el Chocas Son los que más Han estado hablando Sobre este tema Y comentaría también Sandra Que Kik está muy involucrado En poder traer Creadores de España Ya que es un mercado Que les interesa muchísimo Otro tipo de contrato Que hay Es el Digamos los fichajes Que en los fichajes Por ejemplo Tú eres muy grande Tú eres un streamer Muy muy grande Y te contactan Porque ellos están interesados En invertir En traerte a la plataforma De hecho Me spoilearon Que un español Que es súper grande Súper grande Está por venirse Y yo sé quién es No te puedo decir No puedo Me despiden Es un español Que ha trabajado Con Twitch Y ya está firmado O sea Entonces Yo siento que va a ser Como un fichaje Yo siento que Kik Está fichando Como ok De Argentina Aquí De Colombia Acá De México Entonces ahorita Están enfocadísimos En España Pero solamente Solamente Cuando tú veas Ese fichaje Duro Porque te digo Es durísimo Te vas a acordar De mí Yo te juro Que es alguien Que nunca En la vida Se imaginarían Que pisaría Kik Y yo también Cuando me lo dijeron Yo dije Nah Imposible Y bueno chicos Ya para finalizar Tenemos algo Que se ha hecho También extremadamente Viral En las últimas horas Y es que el hermano De Auronplay Mandaría un mensaje A Reborn Tras el choque Que tuvo Contra Juan Guarnizo En uno de sus últimos Directos Que como ya vimos En videos anteriores Reborn habría dicho De que Juan No habría defendido Públicamente A Auronplay Cuando pasó Todo el tema De la funa Y mandaría un mensaje De verdad Bastante Pero bastante curioso Como me vuelva a llegar Otro mensaje motivador Sobre la amistad Y los valores del señor Con disfraz de Fidel Castro Explico yo Lo que entiendes Por amistad Valores Y honor Te lo diría en persona Pero no pisas la calle Y posiblemente Sea peor Y bueno chicos Que opinan ustedes Sobre todo esto Recuerda dejar tu buen like Si te ha gustado No olvides que en un momento También prendemos directo Con todas las noticias Que han pasado El día de hoy Recuerda darle un buen like Y dejar tu opinión En los comentarios Comparte para que lleguemos A muchas más personas No olvides seguirme En mis redes sociales Y también en Kik Que estamos haciendo directo Todos los días Nos vemos Adiós